Calendario, calendario mamón Calendario mamón Calendario, calendario mamón Peda todo el año, bien cabrón Calendario, calendario mamón Calendario mamón Calendario, calendario mamón Peda todo el año, bien cabrón Enero, con carta blanca brindamos Febrero, a la secre nos llevamos Marzo, como burro en primavera andamos Abril, la secretaria dijo que no le baja mal Muy mal, y va a estar peor En tu calendario, calendario mamón Todo el año, yo la cago, todo el año Yo la cago, bien cabrón Yo la cago, bien cabrón Mayo, que la América su madre recordó Junio, enteraste que a la secre le bajó Julio, ya te andas veraneando a su prima Agosto, en un catamarán me empedo yo Mal, muy mal, y va a estar peor En tu calendario, calendario mamón Todo el año, yo la cago, todo el año Yo la cago, bien cabrón Yo la cago, bien cabrón Calendario, calendario mamón Calendario mamón Calendario, calendario mamón Me da todo el año, bien cabrón Caguaman y sus éxitos verdolagas Para ponerlos en las caguafiestas culebras Y bailar bien caguameados con la morrita Sácate una chichi pa' cotorrear, goms ¡No seas culo! Septiembre Una peda dando el grito mamalón Octubre Enfermeras me sabroseo yo Noviembre Con la secre yo me vuelvo a empiernar Diciembre Con mis tíos ya me quiero pelear Mal, muy mal Y va a estar peor En tu calendario, calendario mamón Todo el año Yo la cago Todo el año Yo la cago, bien cabrón Calendario, calendario mamón Calendario mamón Un calendario, calendario mamón Peda todo el año, bien cabrón Yo la cago, bien cabrón Yo la cago, bien cabrón